Ushue Barcos ha tomado posesión este miércoles como presidenta de Navarra en un acto en el Parlamento Foral al que han asistido más de 300 invitados, entre ellos la ministra de Agricultura y Medio Ambiente Isabel García Tejerina. La nueva presidenta de Navarra y líder de Geroabay ha tomado el relevo de Yolanda Barcina en un acto solemne donde ha querido incidir en que se abra un nuevo tiempo en la comunidad donde la paz se erigirá como una de las piezas claves. Este nuevo tiempo en Navarra se abre con una oportunidad histórica para convivir en paz. Sin necesidad de remontarnos más allá del último siglo, es cierto y creo que lo compartimos, Navarra ha sufrido de manera especial la lacra de la violencia y hoy, desde el reconocimiento de la memoria, estamos obligados a aferrarnos a la paz para desterrar definitivamente la muerte de entre nosotros por la libre defensa de las ideas. Barcos nos ha olvidado del gobierno central ofreciéndole diálogo y dejando clara una de las líneas rojas de su Ejecutivo, los derechos históricos de la comunidad foral. Tendrán unos socios leales pero incansables negociadores en la defensa de los derechos históricos, derechos que a lo largo de nuestra historia siempre han supuesto un ejercicio de responsabilidad, nunca de privilegio y derechos que allá donde ha correspondido compartir, han compartido. La presidenta ha afirmado que Navarra tiene de inmediato prioridades sociales y económicas que requieren el máximo esfuerzo y dedicación y ha recordado aquellos que han permitido con su convicción y trabajo que este cambio pacífico y democrático se haya producido.